Y que onda gente de Youtube, como están? Aquí Alejandro con un nuevo video Y pues bueno, estamos en Aventuras en Minecraft capítulo 2 Acabo de recoger un poquito de madera Ya que quiero remodelar Nuestra pirámide que va a ser nuestro hogar Vamos a agarrar otro poquito Y pues lo que quiero hacer en el capítulo de hoy Es recoger mucha madera y empezar a hacer Los cultivos Ya que... Ah, se está haciendo de noche Maldición. Ah, y también mataron unos cuantos monstruos Ya que lo necesito. Vamos a agarrar Esta cañita de azúcar Ok Y yo creo que vamos a poner unos cuantos cofres Adentro de la pirámide Para guardar todas nuestras cosas que acabamos de encontrar Y pues bueno, ya se está haciendo de noche Tenemos que llegar rápido Otra cosa también que necesito es Ay, no, aquí me voy a matar Lo intentamos Ah, no, mejor no. Sí, 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 sí Ah, Dios Este, bueno, vamos a poner aquí Cofre Y aquí cofre, ok Y vamos a guardar todo lo que tenemos ya que no quiero perderlo Eh, rápido, rápido Voy a hacerme... Ah, no tengo piedra aún Maldición Tengo que agarrar Vamos a poner antorchitas acá Por si acaso Ok Y necesito piedra Pero no tengo Voy a tener que hacerme espadas de madera Ok, con eso es suficiente Ah, también necesito craftings Vamos a poner Dos craftings aquí Ok, es que agarré piedra De la parte de allá abajo Pero se me olvidó agarrar lo suficiente Solo agarré para hacer un pico Entonces se me olvidó agarrar lo suficiente Para una espada Supongo que... Sí Vamos a ponerla normal Y vamos a agarrar otro poco de maderita Ok Listo Vamos a hacer espadas Para inflarles la cabeza a los zombies Ok Y vamos afuera Eh, no quiero hacerlo cerca de mi casa Bueno, de la pirámide más bien Porque Eh... No quiero que la destruyan Y ahí vienen los primeros clientes Oigan, hola Dios, creepers Ah, se me olvidaba que los creepers Ahora ya revientan más Cuidado, cuidado Nadie me llega por atrás, ¿no? Ok Primero el creeper Zombie, creeper, zombie Ok Zombie, zombie Dios, Dios Ah Ok Arenita para mí Vamos a agarrar esto Vamos a buscar quién es el siguiente No veo muchos monstruos Eso es raro Arañas Necesito arañas Y esqueletons Perfecto Sigue Ah, pero Me van Presiento que el esqueleto me va a matar No Vamos a arriesgarnos Vamos a arriesgarnos Arañas Solo que las arañas vengan No quiero que los esqueletos Ok Ya vienen Vengan arañas Ok, ok, ok Cuidado, cuidado Dale Vamos Ah Maldición Ok Necesito un arco Urgentemente Listo Vamos Contra el esqueleto Me va a ver y me va a disparar Ok, falló Tapa Maldición Muere Muere Ok, ok, ok Otro zombie Dios, esto es una matanza Muere, maldito No Espala Ok, listo, listo, listo Más arañas Eh, una flecha Sí Ok Y como no tengo cama aún Pues no puedo hacer nada Vamos Contra las arañas No quiero morir Come, come, come No, no, no Comas, no comas No comas Muere No, saltan No Maldición Ah Ah No Ah Montoneras Ok Una, una menos Muere Desgraciada Ok, 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 ok Listo, vamos bien Come, come, come Vamos adentro No quiero que me maten No quiero que me maten Eh, vamos por la Torre Ta, ta, ta Ojalá no spawneen aquí adentro No, no han spawneado Ok, eso es bueno Eh, estoy envenenado Eso no es nada bueno Necesito comida Y no Eh, tengo carne de zombie Vamos a dejar todo lo demás Aquí, aquí Y esto acá Y Ay, voy a hacer más espadas Ok Espaditas, 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 espaditas Otras dos Otras dos Ok Vamos Eh Come, 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 come Come, 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 come Ok Ok Ok, ok, ok Venga, venga ¿Quién sigue? Zombie araña Ok Uf, no quiero que me maten Vengan, vengan ustedes dos No hay nada aquí Ah, otra araña Maldición Dios Este No sé si sepan, pero Estoy envenenado No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ok Este Pero apenas hace dos días Salió el snapshot De la 1.2 De la 1.4 Y tiene muchas cosas Entre ellas es que Los zombies Los esqueletos Ya van a tener armaduras Eso va a dificultar mucho el Minecraft Eso me gusta Eh Y por lo menos Hay que aprovechar Y también sacaron Nuevos Dos nuevos bloques Está muy, muy completa La snapshot Ah, mejor después hablo de eso Maldición Revienta, revienta Ah Ok, ok Listo Mío, 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 mío Todo esto es mío Lo llevo Un zombie Un zombie Muere Muere, muere, muere No, se me acabó Espada Ok, come, come, come Creo que todo el capítulo de hoy Va a ser de matar monstruos Si es que no amanece rápido Que ya no tarda mucho Eh Vamos a Por ese esqueleto No, tengo muy poca vida Diablos, diablos, diablos No, hay muchos esqueletos No Eso no me genera ninguna confianza Por lo mientras voy a agarrar Unos cuantos Cactus Ya que me va a servir Para hacer Eh No sé Muralla alrededor de mi De mi fortaleza Vamos a comer más Lo malo de la Carne podrida Es que Cada vez que caminas Se te baja más la vida Digo El Los muslitos de pollo Que tienes de hambre Ok, vamos contra ese compañero Ok Esquive Muere, 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 muere Muere, muere Ok Ni un golpe me dio Ni huesitos Eso está bien Un Enderman No me voy a meter con esos Monstruos Ya que voy a morir Seguro Diablos Ok, lo cubrí No, son dos Corre No A casita Demonios Ah Puerta, puerta, puerta Rayos, rayos, rayos Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Rápido Ah Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta Puerta, puerta Rápido, rápido Dios Ah, ah, ah Ah, Dios mío Puerta del Señor Vamos a guardar todo lo que encontramos Ya tenemos más huesitos De la araña Ya tenemos ocho Eso es muy bueno Ya me alcanza para un arco Que me voy a hacer ahorita mismo Vamos a Ok Ya tenemos para un arquito Y vamos a poner esto acá Ok Ya tengo un arma más Vamos a guardar todo lo demás Aquí Después voy a ordenar ese cofre Y por el momento Voy a usar esta madera Ah Necesito más piedra Piedra Bajo ahí Pero es que no tengo Eh, ya sé Tengo una idea Voy a hacer escaleras ¿Dónde? ¿Dónde las pondré? No lo sé Pero bueno Voy a comer más Y vamos a volver a salir A matar monstruos En lo que amanece Eh, vamos a cerrar esto Creo que tengo flechas Dos Cuando esto es suficiente Y vamos a subir arriba A ver a qué podemos matar Con esta hermosura de arco No hay nada acá ¿No? Vamos a ver No hay nada que podamos matar De cerca Eh Un creeper Headshot Headshot Ah, no se murió La maldición Vamos Recupérate vida Voy a matar más esqueletos Ya que necesito flechitas Eh, ahí están Esos dos noobs ¿Por dónde bajo? Por acá Ven noob Eso Ven Sígueme Tú también arañita Tú también Eso Eso Tú primero Ah, maldición Nooo Rayos, rayos Ahí viene el esqueleto ¿O no? Ah Muere Muere Eh, no me pude dar flechazo aquí Sí Sígueme Noob Y la araña está aquí arriba Dios Ven, ven noob Ven Eso noob Ok Sigue tú araña ¿Dónde estás? Eh, hola Baja de ahí Baja de ahí Arañita Ok, ya tengo más flechas Puedo usar esto Bájate Noob Oh, en el aire Oh Sí, soy un asesino Sí, soy un asesino Eh, se están peleando Ah, no Eh, voy a intentar hacer que un creeper me dé un disco Y ahí está el perfecto Y ahí está la perfecta situación para que lo haga Lo que tienen que hacer es hacer que un esqueleto mate a un creeper Y tengo que apurarme ya que ya está amaneciendo Come, 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 ok Vengan ustedes tres arañas Si no voy a morir Muere No, maldición No, no, no Espera Tu primero No, corre La casita La casita No Ah, no Maldición Entra Dios Dios Come Dios santo Ok Vamos a dejar todo esto ya que ya está amaneciendo Vamos a llevarnos No Eh, no tengo iron Eh, yo tenía iron, lo recuerdo muy bien ¿Qué le pasó? Aquí está Sí, perfecto Podemos hacernos una cubeta Una cubetita Y necesitamos Voy a agarrar Estas dos manzanitas que tengo Ok ¿Dónde están arañas? Oh, mira, ahí hay una Muere Ok Ah, Dios mío Jamás me hubiera pasado eso Eh, mira El esqueleto se quema Ya no eres tan poderoso, eh No lo puedes darme, eh Dios Sí puedes Ok, da un golpe Y tú también No, muere Ok, listo Ahora lo que necesitamos ir por Es ir por un poco de piedra Eh, traje mi pico No Genial Soy demasiado listo Ah Necesitamos un piquito Y vamos Acá está mi pico Y encontrar agua De lo cual estamos muy cerca de agua Así que ya tenemos agua Y semillas También necesitamos semillas ¿Dónde puedo picar? Ahí veo un piggy Sí es un piggy Sí Eh, estamos quedando unos cortos de comida Por lo que tengo que capturar a este piggy Eh, tierra, tierra No, piggy Piggy, no corras Soy amigable Te lo prometo Ok, no te muevas, piggy Eh, no Ahí quédate Ahí quédate, piggy No, 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 no No te muevas Ok Ok No Tierra Ok, piggy Calma No te voy a hacer nada No te muevas No escapes Eh, piggy Piggy, piggy Ok Y uno más de tierra Aquí Ok No, no, piggy Eh, piggy No, no, no Sé buen chico Sé buen chico Piggy Piggy Quédate ahí Quédate ahí Sí Ja, ja Noob Noob Ya tenemos capturado un piggy Ahora lo que necesito es piedra Y trigo para poder llevarlo a un establo Eh, bueno, ya estoy de regreso Eh, se me apagó el Minecraft No estoy muy seguro de por qué pasó eso Pero bueno Lo que les estaba diciendo es que no quiero a ese piggy que acabo de capturar Necesito piedra Y pues no tengo otra más que excavar hacia abajo Nunca hagan esto Solo lo voy a hacer ahorita porque es una situación de emergencia Entonces pues vamos a empezar Vamos a excavar de dos lados para obtener doblemente Dos veces más piedra Ok Eh, carbón Perfecto Ah Maldición Ah 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 Maldición Chame Ah Dios Ah Ah, jamás me había pasado eso Ah, sí Carbón No voy a entrar a esa cueva Hasta que obtenga más piedra y recursos Ah, Dios Me espanté Ay, ay, ay Ok Más carbóncini Por eso les digo que nunca escarben hacia abajo Pueden caer Más Más cueva Y con esto es suficiente Yo me largo Vamos a agarrar más piedra Lo suficiente para hacer Cuatro Cuatro hornos A ver si me alcanza con Un stack Ay, 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 ay Jamás escarben hacia abajo Créanme Acaban de ver Jamás escarben Eh Sandstone Hacia abajo Ok Vamos a agarrar todo esto También para unas cuantas espadas Ya que No me sobra Necesito más protección Ok 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 Y ok Yo creo que con eso es suficiente Voy a poner una marca con Cobblestone Para saber que aquí está esta cueva Ok Aquí Y pues bueno Este Yo creo que hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy De aventuras en Minecraft capítulo 2 Ya saben Si les gustó Comenten Este Like Favoritos Y esas cosas bonitas Que ustedes saben hacer Pero bueno Mi nombre es Eh No Pero bueno Mi nombre es Alejandro Y nos vemos Hasta la próxima